Hola que tal amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo video en el que en esta ocasión les voy a explicar como usar la aplicación que podéis ver aquí Techgram, una aplicación que podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google y que nos va a servir para crear por ejemplo fondos de escritorio como este que he creado yo aquí, que veis que pone aquí arriba amigo de Android 6 con este fondo negro tan chulo y que además nos va a servir para su razón principal por la que he sido creado para crear divertidas y elegantes tarjetas de felicitación Bien, la aplicación como os digo la podemos descargar de manera gratuita del Play Store de Google sin compras integradas ni nada por el estilo y una vez abierta lo primero que vamos a hacer es tipear, o sea teclear lo que queremos que aparezca en nuestro fondo de pantalla o tarjeta de felicitación por ejemplo voy a poner hola que tal amigos de Android 6 como veis ya lo tengo aquí puesto, bajo el teclado para abajo y ahora simplemente tendríamos que darle aquí al botón Next como veis ya nos aparece la primera plantilla donde podemos ver como quedaría nuestro fondo de pantalla en esta pizarra ahora lo único que tenemos que hacer es desde aquí abajo pues seleccionar las cosas que queremos cambiar o para crear nuestro propio fondo o tarjeta de felicitación por ejemplo nos vamos a los templates y podemos ver como por aquí podemos hacer uno propio con un color personalizado, le damos a aceptar y lo pondríamos en negro así en cualquier color o podemos irnos a fondos personalizados que ya cuenta la aplicación como veis hay varios fondos cada uno con su estilo tenemos muchísimos a elegir aparte de que tenemos paquetes para descargar como veis hay de todas las clases y colores para que nuestro fondo de pantalla sea muy guapo o sea una tarjeta de felicitación muy atractiva todo ello como os digo de manera gratuita vamos a usar este por ejemplo que lo veáis y como veis cada uno se cambia de manera automática aquí tenemos otro y bueno así mira este es el que he hecho yo antes el que os he enseñado que tengo como fondo de pantalla ¿qué más tenemos? por ejemplo podemos añadir stickers desde aquí podemos añadir desde nuestra propia galería por ejemplo voy a seleccionar por ejemplo este de ACDC clicamos aquí y como veis ya tendríamos un sticker que podemos recortarlo para seleccionar la parte que nosotros queramos le damos a next y aquí tenemos el sticker que hemos creado nosotros mismos y que podríamos modificar tanto en tamaño como por ejemplo girarlo como veis es muy sencillo ¿que no lo queremos? pues lo cogemos y lo arrastramos hasta aquí donde pone delete como veis aparte tenemos stickers ya propios por ejemplo Keep Calm vamos a eliminarlo tenemos emoticonos tenemos aquí un coche un cafelito un regalito un corazón tenemos aquí los típicos emoticonos que lo mismo que el otro lo vamos a poder manipular y girar como nosotros queramos vamos a eliminarlo y vamos a seguir por ejemplo podemos cambiar el tipo de fuentes aquí como veis simplemente seleccionando las que ya tenemos aquí instaladas o vamos a poner el tipo de fuente que más se adecue a lo que estamos haciendo sea nuestro fondo de pantalla o tarjeta de felicitación como veis hay muchos disponibles y todos ellos muy distintos el uno del otro se trata de buscar el que más nos interesa y el que más se adecua al estilo que le queremos dar por ejemplo efectos de texto aquí tenemos para añadir efectos de texto que lo podéis ver aquí podemos cambiar el color simplemente dando aquí seleccionamos los colores que tenemos disponibles lo acabamos de cambiar vamos hacia atrás la sombra podemos seleccionar las sombras ya predeterminadas como veis aquí ha cambiado la sombra vamos a poner por ejemplo una sombra de color verde veis que ha hecho el cambio de sombra volvemos hacia atrás reflector aquí podríamos poner como se refleja el texto hacia abajo simplemente deslizando esta barrita de aquí veis como se refleja vamos hacia atrás y tenemos también la opacidad del texto lo mismo con esta cómoda barrita como veis es una aplicación muy muy espectacular vamos hacia atrás el tamaño al igual que antes con la barrita y después vamos a poder ponerlo en el sitio que creamos conveniente o modificarlo simplemente con esta barrita e incluso girarlo podemos ponerlo por ejemplo completamente veis que es una aplicación muy buena vamos hacia atrás el espacio de línea pues lo mismo el espacio entre la línea separadora como veis son con cómodas barritas que hacen el sencillo el uso de la aplicación lo más sencillo y la rotación todo esto así de manera automática con la simple movimiento de la barrita si seguimos en la parte de abajo vemos que nos vamos al modo highlight donde tenemos aquí aspectos personalizados esto es como una barra que sale por detrás a ver si lo podéis ver vamos a poner por ejemplo la roja como veis es como una sombra por detrás roja este efecto a mi no me gusta o sea que lo voy a quitar en background pues ahora podríamos una vez seleccionado todo podríamos cambiar de nuevo nuestro fondo de pantalla por el que más nos interese como veis hay muchísimos fondos disponibles incluso tenemos aquí fondos que simulan una camiseta fondos que simulan un móvil ahora por ejemplo como vemos que la letra nos queda afuera pues simplemente podríamos ir a cambiar la letra y encuentro el sitio donde estaba efectos de texto tamaño simplemente la movemos y recambiaremos el tamaño como veis de una manera muy sencilla para que nos quedara dentro del nuevo fondo de pantalla que más tenemos filtros aquí en la zona de filtros podemos añadir un filtro que se añadiría como veis estos efectos tan guapos que tenemos a nuestro fondo de pantalla ya creado como veis tenemos mucho tipo de filtros y bueno en combinación con nuestra imaginación pues vamos a dejar una imagen muy pero que muy guapa yo voy a quitar el filtro y vamos a acabar con los frames como veis los frames serían los marcos esto ya no me acaba de gustar por ejemplo para este fondo pero bueno lo podemos añadir si estamos haciendo una tarjeta de felicitación por ejemplo este quedaría bastante guapo y aquí terminaríamos con la edición de nuestro fondo de pantalla o tarjeta de felicitación ahora tan solo tendríamos que darle a next y como veis aquí lo podemos guardar directamente en nuestra tarjeta de memoria o compartirlo con cualquier aplicación en el caso de ser una tarjeta de felicitación simplemente vamos a darle a shade y lo vamos a poder compartir por ejemplo por whatsapp a la persona que estamos interesados que no pues lo podemos guardar directamente dándole a shade para verlo en nuestra galería de imágenes concretamente en la carpeta textgram como veis es una aplicación muy muy guapa aquí la podéis ver como queda bastante bien y bueno todo depende de vuestra imaginación y del rato que le echéis para crear o vuestro propio fondo de pantalla en este caso como veis yo he creado este que es tan chulo o crear vuestras tarjetas de felicitación entonces vamos